Hola chicas, ¿cómo están? Este es Milagros Marín haciendo un video nuevamente. Ahora les traigo un video de Stop and Shop. Está en especial esta salsa varilla. Está 10x10 y nosotros tenemos un cupón de 1 dólar. Me parece que es en SmartSource 929. Entonces esto nos sale gratis. Yo compré, bueno, fui a la tienda a recoger 30 salsas varilla. También tenemos, bueno, esta leche, Carnation, está a $1.19, pero como tengo el cupón aquí y en Stop and Shop dobla, prácticamente compré $1.19 y el otro me salía gratis. Pero les explico ahora algo. Este, este de aquí compré 16 Berry Crackers. Son las, para hacer los cakes. Este de aquí está $4 por $5. Está súper especial. Y nosotros tenemos un cupón, si ustedes ven aquí, de $0.75, este cupón dobla. Eso quiere decir de que nos dobla a $1.50. Si ustedes se fijan, yo cometí un error, pero fue sin querer. Ven, está $0.75 en dos cajas. Pero yo le había dado a la muchacha tres cupones. No había leído bien y pensé que era de un dólar, o sea, uno por cada caja. Este, me pasó en la primera transacción, me pasó tres. Y pasó, no, no pitó ni nada, pasó. Y en la primera transacción yo compré 10 varillas, 4 Berry Crackers. Y compré estos de aquí, que son los Berry Crackers. Son las, los verduras frizadas. Y están a $2 por $4 también. Y de esto tenemos nosotros un cupón de $1 cada uno, por cada, por cada uno que nosotros compremos. Pero al comprar 5, en la máquina inmediatamente nos quita 5. Les voy a explicar aquí cómo está. Si ven aquí, dices, ahorra $5 con la compra de 5 productos. Y aquí, por ejemplo, acá está, si ustedes ven, compré 5, me salió a $10 porque están a $2. Bien, salí $2 cada uno porque están 2 por 4. Compré 5. Di un cupón de $1 cada uno. Eso me bajó $5. Me quedó $5 para pagar. Y cuando yo compraba 5 productos, la tienda me bajaba $5. Ustedes ven aquí, $5. Eso quiere decir de que a mí me salió cero. Me quedé contentísima con esa compra. Entonces, me salió cero por, por las, las verduras frizadas. Y me salió gratis también la salsa varilla. Esto de aquí, este, si ustedes compran, son 5, son 4 por 5 dólares. Y ustedes le van a dar un cupón, dos cupones de $0.75 cada uno que dobla. Eso quiere decir que le baja a 3 dólares. Van ustedes a pagar 2 dólares. Yo le di 3 cupones. Por equivocación, solo la primera transacción me salió a 50 centavos. Ya después la otra, ah, tengan cuidado también porque en esta de acá, una de las transacciones me salió 8 dólares porque en las, en las, uno de los cupones dice un dólar de descuento por la compra de dos. So, yo no me había fijado y le había dado. Entonces, ya, pero igual, o sea, por todo esto, lo que ustedes ven acá, todo esto, todo esto, yo pagué solamente 11 dólares. Imagínense, solamente 11 dólares. Entonces, chicas, vayan, aprovechen. No he revisado todavía el, el flyer de Stop and Shop. Lo voy a hacer. Ahí siempre tiene muy buenas cosas. Yo ya lo había mirado ya esto de aquí en el, en el, en el flyer que, que uno lo puede mirar en el internet. Pues imagínense todo esto. Uno comete errores porque si no me hubiera salido pues a mucho menos. Pero igual estoy súper contenta porque nosotros comemos bastante, bastante pasta, bastante cositas para los niños con esto. Y también lo preparamos en la iglesia. Así que si es que puedo, voy a pasar por más. No tengo cupones, pero voy a tratar de conseguirlos. Bueno, chicas, espero que les pueda esto ayudar. Y, este, sigan cuponeando. Yo no estoy subiendo muchos videos porque como ustedes ven, solamente estoy haciendo cosas gratis. Estuve de viaje también. Entonces, pues, no he podido hacer muchos videos muy seguidos. Pero voy a retomar, ¿ok? Bueno, chicas, que bien me las bendiga. Bye, bye, cuídense.